Gracias. Muchas gracias, querida Katia. Muy buenos días, saludo a todas las personas presentes, a quienes integran el Presidium y a quienes han hecho posible este importante foro, Decidir es un derecho de todas y de todos hacia el reconocimiento de la capacidad jurídica universal. Desde luego no puedo soslayar agradecer muy cumplidamente la invitación formulada al Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México por parte de nuestro querido amigo Carlos Ríos y desde luego de María Sirve. Muchas gracias por la invitación. Permítanme expresar brevemente algunas reflexiones en relación con el tema que el día de hoy nos convoca. La adopción y entrada en vigor de diversos instrumentos internacionales, entre ellos desde luego la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, pues esta última desafortunadamente pendiente de firma y ratificación ha sido más rápida que la capacidad de la sociedad y gobiernos para hacer suyos los principios contenidos en dichos instrumentos internacionales. Entre ellos, uno de los principios que ya se mencionaba esta mañana, el principio universalmente reconocido de igualdad y no discriminación y traducirlo en actitudes y políticas públicas que respondan a su objetivo. Prueba de ello lo es el hecho de que las personas mayores y aquellas con discapacidad con frecuencia se les niega su derecho a la capacidad jurídica, despojándolas de la posibilidad de decidir libremente sobre su propia vida y sujetándolas a las decisiones de terceros que no siempre actúan en favor de sus intereses y dignidad humana, violentando con los estándares nacionales e internacionales reconocidos en las normas constitucionales y desde luego las normas convencionales. El reconocimiento del derecho a la personalidad jurídica lleva implícito tener capacidad jurídica que significa en términos llanos ser titular de derechos y obligaciones y poderlos ejercer. De ahí la obligación de los países de proporcionar a los integrantes de estos sectores poblacionales los apoyos necesarios para ejercer la capacidad jurídica. Entre ellos, entre ellos personas de apoyo, apoyo entre pares, generación de espacios que tengan un diseño universal que puedan usar todas las personas, medidas de accesibilidad que contribuyan al uso de esos espacios y métodos de comunicación diferentes a los habituales, entre otros aspectos. La observancia convencional de la capacidad jurídica da cuenta del respeto a la dignidad inherente, a la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas, la no discriminación, la participación e inclusiones plenas y efectivas en la sociedad, el respeto por la diversidad, el respeto por la diferencia como parte de la diversidad y la condición humanas y la igualdad desde luego de oportunidades, entre otros aspectos. La capacidad jurídica es un atributo universal inherente a todas las personas en razón de su condición humana y debe prevalecer y debe prevalecer para las personas mayores y aquellas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, toda vez que es indispensable para el ejercicio de los derechos y adoptar decisiones fundamentales en lo que respecta a la salud, la educación y el trabajo, entre otras. La negación de la capacidad jurídica a las personas conduce a la privación de muchos derechos fundamentales que, como aquí se ha dicho, por la sustitución en la adopción de decisiones. Por ello, ser una persona con discapacidad o una persona mayor no debe ser motivo para negarle la capacidad jurídica. Los colectivos de personas mayores y aquellas con discapacidad siguen siendo grupos que han enfrentado la invisibilidad, la exclusión y, en diversas ocasiones, la imposición de normas y políticas públicas inadecuadas. Y si bien es cierto que existen acciones, proyectos y propuestas en las que se percibe un interés por no seguir excluyéndolas, también lo es que es necesario multiplicar esfuerzos para abatir los obstáculos que todavía inciden en forma negativa en el ejercicio de sus derechos humanos. Por ello, el Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México celebra el impulso a cualquier reforma que favorezca el reconocimiento del derecho a la capacidad jurídica universal de todas las personas, desde luego incluidas las personas mayores y aquellas con discapacidad, lo que sin duda alguna va a contribuir a la toma de conciencia sobre sus derechos humanos. Estoy seguro que este evento, que este foro, tendrá muchos éxitos y resonancia en beneficio de estos sectores poblacionales. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los compañeros del panel. Gracias por sus voces, por su claridad.